El procedimiento penal para la ley, por los antecedentes mismos que puede tener la justicia en materia penal, lo plantearon en este momento por los abogados defensores con relación a una excepción que en su momento oportuno la hicieron valer los abogados defensores, y ya lo decía el doctor Polaño, abusando yo creo que de vuestra autoridad, este conocimiento que tiene de todo el proceso, pues la han planteado nuevamente de modo de hacer valer y votar una decisión de un juez que lo conoció oportunamente. Y ya sabemos, su señoría, cuáles son las herramientas que establece el Código Procesal Penal ante las resoluciones de los judiciales, ante los autoresoluciones como fueron, la resolución de esa excepción que planteó el doctor Dabli, donde la doctora Josefina, quien conoció esta causa en audiencia inicial y preliminar, su señoría, yo creo que estamos haciendo triste el derecho cuando planteamos una excepción que en su momento fue planteada y hay una resolución sobre la misma. Ya lo decía el doctor Polaño, la misma ley restablece su señoría cuáles son las armas procesales que tenemos los abogados litigantes, más aún cuando somos defensores, ante una resolución judicial. Y mira lo que dice el artículo, el libro tercero, referido a los recursos, en el artículo 362, 362, legitimación, podrá recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes que se consideran agraviadas y quienes la ley reconozca expresamente este derecho. Su señoría, ¿dónde dice la ley que me diga el doctor Dabli, o que me diga el estimado doctor Jorge, ¿dónde dice la ley que una vez interpuesta una excepción irresuelta por la autoridad nos permite a nosotros los litigantes volver a hacer nuevamente uso de la misma excepción ante otros judiciales? Precisamente para eso están los recursos. Cuando nosotros consideramos que una resolución nos agrava, cualquiera de las partes podríamos hacer uso del derecho. Y el derecho que nos da la ley es precisamente interponer el recurso sobre esa resolución judicial. No nos dice que volvamos a intentar nuevamente la excepción con otros judiciales. Su señoría, estaríamos haciendo triste del derecho y muy peligroso para el procedimiento. Imagínense cómo sería que vuestra autoridad venga a votar una resolución de un juez de igual instancia como el juez de audiencia y venir a votar una resolución de un juez de audiencia. Decirle, estaríamos, como le repito, haciendo triza del derecho. La herramienta, como le repito, la herramienta que nos da la ley, el arma que nos da la ley ante las resoluciones judiciales no es venir a interponer nuevamente, sino a resolverlo conforme al derecho, como le establece el artículo 376 del Código Procesal Penal. Volvería, su señoría, a tomar, a retomar lo que decía por último el doctor Darlin. Miren qué curioso. Dice textualmente, yo creo que si en caso usted rechaza la excepción, como efectivamente él ya sabe, como abogado litigante, ¿verdad? Que lo reconozca el doctor Darlin, buen abogado litigante, él sabe que esta excepción está mal puesta. Y entonces le ofrece a vuestra autoridad otra solución. Él sabe que eso no va a prosperar. Pero fíjense cuál es el sentido de esta audiencia. Él solicitó una audiencia especial para oponer una excepción de acuerdo al artículo 69, inciso 1, falta de audición y competencia. Pero ya de antemano le dice, bueno, si usted la rechaza, entonces pido que declare atípico del hecho de acuerdo al artículo 155. Es decir, le da otra alternativa. Si no me pega por esto, que de hecho no me da a pegar, le pido a usted que me dé el artículo 155. Veamos, su señoría. ¿Qué establece? ¿Qué cosa es la atificidad? La atificidad no es más que aquellos hechos que se enmarcan de un delito y que esos hechos no se pueden, es la atificidad que aquellos hechos acusados no se pueden enmarcar en un delito. No constituye un delito. ¿Y qué es lo que nos dice la ley? La teoría del delito. ¿Qué cosa es el delito? No es la acción típica, antijurídica y culposa. Y si la juez, oportunamente, en una audiencia preliminar, analizó la acusación y miró que la acusación llenaba los requisitos preestablecidos en el artículo 77, su señoría, es que estamos ante una acción típica, antijurídica y culposa.